A ver mi gente, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible en este videíto post pelea rápido. Sí, Saúl Canelo Álvarez derrotó a John Ryder por decisión unánime y retuvo su campeonato indiscutible de peso super mediano. Pero yo definiría esta pelea en algunas frasecitas bien cortas y sin tanto problema, sin tanto lío. Especialmente para no herir susceptibilidades. Ryder perdiendo ganó y Canelo ganando perdió. John Ryder es el ganador verdadero de esta noche y lo digo por qué? Porque el tipo simplemente hizo lo que nadie esperaba, lo que nadie, nadie, nadie apostaba ni daba un peso, un dólar por qué hiciera. El tipo llegó a la distancia del Canelo Álvarez en Jalisco, México, en el patio de su casa y le metió las manos como quiso. Si bien Canelo le dio una paliza, pero para John Ryder eso es ganar. Además de que se fue con su cuenta bancaria un poquito mejor que antes. Entonces Canelo simplemente no está listo y no le gana a Dimitri Ibol en lo absoluto. Ni en 175 libras y yo creería que mucho menos en 168. O mejor dicho, al revés. No le va a ganar en 168, muchísimo menos en 175. Así que esa pelea Saúl debería considerarla. Yo vi un Canelo Álvarez que sí, ganó, ganó bien, pero lo vi muy endeble y no vi a un Canelo Álvarez muy bien. Lo vi muy, muy, muy endeble. ¿Por qué considero que el gran ganador de la noche es John Ryder y no Canelo Álvarez? Porque John Ryder simplemente hizo lo que nadie esperaba. Como comenté en la primera parte, John Ryder llevó a la distancia a Canelo Álvarez. John Ryder le metió las manos a Canelo Álvarez. John Ryder lo hizo en el patio trasero de la casa de Canelo Álvarez. Y a Canelo Álvarez se le exigía ganar esta noche. Sí lo hizo, pero por knockout. ¿Y por qué? Ya van a empezar a decir seguramente. Es que eres hater. Es que no te gusta el Canelo. Eres un anticanelo. No, Canelo Álvarez, dicho por él mismo, es la cara del boxeo. Es el hombre del boxeo. Es el producto del boxeo. Es el taquillero. Es el que vende. Y se le tiene que exigir como tal. Como si en su momento se le exigieron a hombres como Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao y el mismo Floyd Mayweather. O mejor, hablemos nada más de Floyd Mayweather y de Manny Pacquiao, que también se les exigían cosas. Bueno, a Canelo se le está exigiendo eso. Y hoy no lució de la mejor forma. Sí, le dio una paliza a John Ryder, pero Ryder sacó la mejor parte. Sacó la mejor parte. Canelo no tiene nada que hacer en 175 libras. Nada. Canelo no tiene que hacer nada ante Dimitri Ibol. Canelo debería enfocarse en buscar, pelear, inclusive ante David Benavides o Germán Charlo. No tiene nada que hacer ante Dimitri Ibol. Y él lo sabe. Su equipo de trabajo lo sabe. Y los fanáticos lo saben. No es ese hater. No es...